Se hicieron anteriormente dos cursos que apuntaron a problematizar y contextualizar el currículum, es decir, bueno, cómo pensamos la formación de nuestros estudiantes, de nuestros futuros egresados en el contexto internacional, nacional y local. Y hoy, el curso de hoy, comenzaría para dar herramientas teóricas y metodológicas para la evaluación curricular. Cualquier proceso de planeamiento comienza con el análisis de la situación inicial, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué problemas tenemos hoy en el currículum? Problemas siempre a la luz de, porque lo que es problemático es relativo, y la problematización tiene que ver con los referentes, con qué ponemos como ideal curricular, y ese ideal curricular está en los lineamientos que aprobó el Consejo Superior. Por lo tanto, hoy lo que estaríamos hoy en los próximos encuentros, trabajando con las comisiones curriculares para ayudarlos, para acompañarlos en esa primera evaluación de sus planes de estudio. Algunos evaluarán sus diseños, aquellos planes más viejos, digamos, con más años, estarán evaluando los propios diseños, comparándolos con siempre, la evaluación es comparar y emitir un juicio de valor en función de esa comparación, con los lineamientos curriculares propuestos. Otros ya han cambiado sus planes de estudio, pero podrán estar evaluando los diseños que he realizado y la implementación de esos currículums. Es decir, si esa implementación se condice con lo que se ha diseñado y con los lineamientos curriculares o con las políticas curriculares. Y en estos encuentros, además de abordar las herramientas teóricas que permiten la evaluación, ¿se va a avanzar en algún caso particular, en algunos ejemplos? Sí, sí, la idea es, la metodología es de curso-taller, ¿sí? Se van a dar algunas herramientas teóricas, no estamos pensando en un curso para especialistas en educación, sino para comisiones curriculares de todas las disciplinas, cuyo interés fundamental no es generar conocimiento acerca del currículum, sino acompañarlos en la práctica de las innovaciones curriculares. ¡Gracias!